En sus manos muy poco duro, una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber dolor, yo quería el perdón y lo fui a buscar No sé de dónde saqué el balón y mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió, la rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere para que lo quiera, que uno ama para que lo ame Toda la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Me dolió, hasta el alma se me llegó Terminó y yo sin poderlo evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Fue peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere para que lo quiera, que uno ama para que lo ame Que uno no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Uno quiere para que lo quieran, uno ama para que lo ame Que uno no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Y con dolor en el alma me estorba un musical Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor donde todo era tan feliz Sufriré y me dijo ya no es igual No señor, yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere para que lo quiera, que uno ama para que lo ame Uno no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Uno quiere para que lo quieran, uno ama para que lo ame Uno no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Uno no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Uno no da la vida entera, pa' que lo engañen, pa' que lo engañen Uno no da la vida, pa' que lo engañen Uno no, da la vida, pa' que lo engañen Gracias por ver el video.